Por segundo año consecutivo no habrá desfile militar en Bucaramanga durante la celebración patria del 20 de julio, así lo confirmó el coronel Edgar Rico, comandante de la quinta brigada. Están previstas realizadas y estamos focalizados en ese aspecto de garantizar allá la seguridad del pueblo santandereano. Vamos a adelantarnos a actividades protocolarias que consisten en una misa, un té, una ofrenda plural y la imposición de unas condecoraciones a nuestros hombres. Todo con el hecho de guardar que estas fiestas patrias, el 20 de julio, que es una fiesta sagrada como independencia para nosotros, pues no pase por alto y sigamos siendo muy defensores y muy, celebremos con mucho, hay estas fiestas patrias. ¡Gracias!